Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Valam Mendoza, yo soy Roberto Uribe, y esto es Celuloide. Celuloide, la otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. De tu pantalla, que no veo. Aquí es Celuloide, un capítulo más, capítulo 6, 8. 68. Así es, una semana más de cine, una semana con muchos memes a lo largo de, con respecto a lo que platicábamos sobre Kong y Godzilla. Que ya ustedes tendrán que decidir qué clase de equipo quieren, si el equipo del primate o el equipo del reptil. Que como ha estado ahorita ahí en boga en internet ese enfrentamiento. Sí, y muchos están diciendo que lo que quieren ver es a Grindelwald contra Dumbledore. ¿Sí es Dumbledore? Sí. Dumbledore, sí. Sí, sí, Harry Potter. Ese es el verdadero enfrentamiento que quieren ver, pues, debido a la situación de que sacaron a Johnny Depp de la producción por sus controversiales y muy non-gratos divorcios. Y los términos por los que hayan sido finalizados. Ajá, pues, pues, entonces han retrasado la, tanto la producción de la nueva película de Animales Fantásticos, ¿no? Y esta como precuela, secuela de Harry Potter, entonces estaba planeada para salir a finales del 2021, pero entre pandemia y todo, la han retrasado la han retrasado a finales del 2022, entonces todavía tendremos que esperar un tiempo más para saber cómo... Sí, cómo va a ser esta historia, ¿no? Y al final, pues, sí, y está interesante ahí el tema del fanfiction de Dumbledore y Grindelwald, pero bueno, a ver qué pasa con esta producción. Que al final, pues, bueno, siempre pasa, ¿no? Algo con los actores, las actrices, a ver qué queda después. Exactamente. Entonces, y, pues, bueno, este, en esta ocasión, el programa lo vamos a dedicar a gente que salió de Satellite Night Live, que es uno de los programas cómicos o programas de variedad. Un live show de comedia, yo creo que más exitoso y que han pasado un montón de artistas y muchos han hecho carrera a partir de sus inicios ahí. Uno de ellos, pues, fue Adam Sandler, del cual platicamos la semana pasada. Sí, es capítulo 67, el otro Sandler, aunque no vimos un lado cómico, pero vimos el lado más bien serio, por así decirlo, de él, ¿no? Exactamente. Y, pues, ahora nos vamos con distintos cómicos y actores que empezaron en este programa, ¿no? O sea, podemos mencionar a grandes rasgos Jim Carrey, este, Mac Myers. Mac Myers, de quien vamos a hablar, por ejemplo, también. Hay una lista muy larga, ¿no? Steve Martin. Hay una lista muy larga. Nosotros seleccionamos a seis, de los cuales, este, recuerden que este es un trabajo editorial. Si ustedes creen que vale la pena mencionar a otros, pues háganoslo saber en nuestras redes, ya sea por Twitter, Instagram, Spotify, Facebook, o nos pueden llamar, bueno, llamar, contactar a... También nos pueden llamar. Celuloide. Sí, sí, sí. Si no quieres llamar, no llame, no hay problema. Entonces, es... Celuloide, arroba... Sí. Contacto, arroba, celuloide.life, que es el correo oficial donde ustedes pueden contactarnos. Exactamente. Y bueno, además, si quieren que hay otros, perdón, si hay otros, si quieren que hagamos una segunda parte, pues también sería padre. Nos dijeron, hagan la parte dos, ¿no? Pero con estos otros seis, cada uno elegimos una peli, pues también está divertido. Ok, y entonces ahora sí, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y vamos a empezar con Chevy Cheese. Chevy Chase. Chevy Chase y su National Lampoon's Vacation. Exactamente. Aquí... Aquí... Creo que vacaciones, ¿no? Simplemente vacaciones. Bien, bien. Para no entrar en temas ahí raros, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, en esta película vemos una comedia familiar que es la familia en contra del entorno. Contra el mundo. Deciden... Ajá. Deciden hacer unas vacaciones alrededor de las grandes bellezas que el país americano y deciden cruzar, digamos, América. Es como el también famoso viaje, ¿no? De atravesar América de una costa a la otra. Exactamente. Una cosa muy americana, ¿no? En familia. Y este... Y pues lo que le pasa... Y sí, justamente eso que dices contra el mundo, ¿no? De... Pareciera... En las demás te hacen parecer. A veces es una de las familias y a veces es la otra, ¿no? O los vecinos o quien sea. Pero aquí es como en efecto todos esos sí están activamente en contra de ellos, ¿no? Y es su viaje. Sí. Y entonces es como el ambiente que se pone en contra de la familia y que tienen un objetivo que es llegar del punto A al punto B. Y todas las peripecias que les pasa, ¿no? Y pues bueno, o sea, Chevy Chase, esta es una de sus mejores películas justamente después de que ya se había hecho famoso por pasar y de ver varios sketches de... De Saturn Night Live. Nos encontramos con mucha comedia física en esta aventura, ¿no? Entonces vamos a tener situaciones que el auto falla o que toman la ruta equivocada o que alguno de los protagonistas cae por alguna circunstancia por el gran cañón. Sí, pero es que de repente son muy absurdas, pero al final también de repente son muy geniales, ¿no? También es como el estilo que tiene Saturn Night Live, ¿no? Que es de puros sketches, puros cachitos, solo que lo llevan a una película. Y al final tiene una trama un poco más compleja que un sketch, pero usan ese recurso, ¿no? Sí, entonces aquí justamente es lo que pasa, ¿no? Tenemos a Chevy Chase y a sus comparsas, sus compañeros, sus actores que son parte de su familia en esta ficción. Y los vemos a través de distintos sketches, más o menos entre cinco y... Sí, como de cinco minutos cada sección que nos transporta por cada lugar interesante de Norteamérica, ¿no? Y tenemos estos clásicos de, pues vamos a visitar la Dona Gigante, vamos a visitar el Gran Cañón, vamos a visitar el Monte Rongeborg, vamos a visitar, vamos a visitar el Vamos Born Report, vamos a visitar los parques nacionales, y entonces vamos a ver que entre todo este transcurso algo pasa, ¿no? Sí, al final es... Ahí viene también el nombre original, es el National Lampoon Vaccation, el tipo de vacación, y bueno, definitivamente es muy divertida. al final si les gusta el tema como de Saber Night Live, les va a gustar si no es tanto su estilo pues puede que esta tampoco ni ninguna de las demás, pero igual es un interesante ejercicio y otro dato interesante que vale la pena mencionar, es que esta película ha tenido varios remakes uno de ellos con Robin Williams este que creo que fue el último y también fue una de las últimas películas que Robin Williams hizo cuando estaba en vida bueno, ahora vamos con algo del soundtrack de esta película y regresamos con más Celuloide La Otra Perspectiva ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo creo que esta película que es Coming to America o le pusieron en España, le pusieron un príncipe en Nueva York. Bueno, ok. Pasa. Pasa. Como la carrera de Eddie Murphy. Bueno, porque a lo mejor su carrera, ¿cómo lo veamos? Su carrera como tal no, pero su carrera, digamos, en el cine cuando empieza a hacer él todo, dice, ¿quieren ver mi versatilidad? Entonces, él empieza a hacer todos los personajes con una espuma, de todo. Puedo ser mujer, hombre, gato, ¿no? Sí, 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 sí. Puedo todo, güey. A ver, ahí está. Entonces, antes de que llegara a esa excentricidad, si lo queremos ver de esta manera. Lo que me gusta de esta película es que de una manera hasta cierto punto inocente o bastante cómica, nos pone esta situación de contrastes, se inventa...